El nivel de crecimiento económico en El Salvador cada vez va en tendencia a la baja, según autoridades de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El gerente económico de la ANEP, Gualdo Jiménez, calificó el índice de crecimiento como insuficiente. Y estamos aterrizando a niveles muy parecidos a los que habían antes de la pandemia. Estamos creciendo al 2% y el 2% es una tasa insuficiente para generar desarrollo y prosperidad en el país. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de Reserva, en 2021 el país registró un crecimiento del 10%, lo cual algunos economistas consideraron el efecto rebote del cierre de la actividad económica tras la pandemia de COVID-19. Para los dos primeros trimestres del presente año, la economía solo ha crecido un 2.6%. Ante esos datos, preveen que la cifra se mantenga o disminuya en 2023. Generamos mucho empleo en el 2021, pero menos en el 2022. Se crearon más empresas en el 2021, menos empresas en el 2022. La economía creció más en el 2021, está creciendo menos en el 2022. Aparte de la crisis inflacionaria, el sector privado también advirtió sobre una posible recesión mundial. Dijeron que la única manera de enfrentar la crisis es mediante la atracción de inversión privada nacional como extranjera. Porque es un llamado para atraer más inversión privada, entendiendo que esta es la única manera para generar empleos y enfrentar la posible recesión mundial o el contexto más complejo que tenemos después de la pandemia. Con esa medida, se podría generar más empleos, mejoras en la educación, la infraestructura y facilitar el comercio, indicó Jiménez. Recordaron que las remesas y las exportaciones siguen siendo el principal soporte de la economía nacional. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.